¡Gracias! Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, estén siempre con todos ustedes. Démonos la bienvenida a quienes están a nuestro alrededor. Ahora, a nuestro Padre Dios, al que está atento siempre a nuestro sentir y a los deseos de nuestros corazones, presentémosle, ofreciendo en este sacrificio, los deseos de nuestros corazones, nuestro sentir. ¡Gracias! ¡Gracias! Al que es la fuente del amor, de la misericordia, del perdón. Señor, digámosle que queremos experimentar su amor en nuestras almas, que las purifique por la presa de sangre de Cristo. Que con humildad reconocemos que hemos manchado el alma, nuestra alma por el pecado. Y ahora, pidámosle perdón. ¡Gracias! Señor, ten misericordia, del amor, de la misericordia, del amor, de la misericordia, del amor, de la misericordia. Misericordia de nosotros, digamos, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros y nos lleve a la vida eterna. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el Amado Tú solo eres Santo, Tú solo el Altísimo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el Amado Oremos Dios nuestro, por cuyo ardiente amor resplandeció San Lorenzo en la fidelidad de Tu servicio y en la gloria del martirio Haz que amemos lo que Él amó y pongamos por obra lo que Él enseñó Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los cielos de los cielos Amén Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Recuerden que el que poco siembra cosecha poco y el que mucho siembra cosecha mucho Cada cual dé lo que su corazón le diga y no de mala gana ni por compromiso pues Dios ama al que da con alegría y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores a fin de que teniendo siempre todo lo necesario puedan participar generosamente en toda obra buena como dice la Escritura repartió a manos llenas a los pobres su justicia permanece eternamente Dios que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para comer les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia Palabra de Dios Respondemos a la Palabra de Dios cantando Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos poderosos serán sus descendientes Dios bendice a los hijos de los buenos Dichoso el hombre honrado Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta Quien tienes quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente jamás se desviarán vivirán su recuerdo para siempre Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta No temerán malas noticias puesto que en el Señor viven confiados Firme está y sin temor su corazón pues vencidos verán a sus contrarios Dichoso el hombre honrado Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta Al pobre dan limosna obran siempre conforme a la justicia su frente se alzará llena de gloria Dichoso el hombre honrado Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta Aleluya 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 El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida dice el Señor que el Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere queda infecundo pero si muere producirá muchos frutos El que se ama a sí mismo se pierde El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna El que quiera seguirme que me siga para que donde yo esté también esté mi servidor El que me sirve será honrado por mi Padre Palabra del Señor Gloria a mi Señor Siente en su momentito Si el grano de trigo no muere queda infecundo pero si muere dará mucho fruto Cada uno de nosotros somos esa semilla ese grano que ha caído en este mundo que ha venido a este mundo para ser sembrado germinar crecer y dar frutos Bien Si cada uno de nosotros estamos llamados precisamente a poder dar frutos ¿Cuáles son los frutos que Dios quiere? Bien El que quiera salvar su vida para sí mismo la perderá pero el que la pierda por mí el Evangelio ese la salvará Cada uno de nosotros debemos de entender una cosa ¿Cómo sentirnos satisfechos si en la vida no somos útiles? Debemos de comprender que en la misma vida una vida sin compromiso es una vida aburrida una vida sin sentido Si en la misma vida nosotros vivimos por vivir pero no sabemos vivir para sirviendo no tiene sentido ¿Dónde está el gusto del joven que no le encuentra sentido a la vida? Perdió el gusto por la vida Cuando en la misma vida el hombre va perdiendo el gozo ese sabor a la misma vida la va perdiendo por una falta de compromiso no se quiere comprometer no lucha por eso el ser alguien el poder servir el poder siempre pensar lo que puede lograr hacer alcanzar a ser en su vida Si no pensemos bien ¿Por qué muchos se aburren en la vida? Dime donce a tu compromiso ¿A quién sirves? ¿Qué es lo que sirves? ¿Para qué vives? ¿Cuál es la razón de tu propia vida? ¿Cuál es la meta de tu propia vida? Si no hay una razón de vivir no se puede y todo esto comienza en el propio hogar ¿Por qué tiene que comenzar en el propio hogar? En el propio hogar se empiezan a enseñar los valores los principios y en el propio hogar quien pone el ejemplo para poder servir son la madre y el padre de familia y el padre de familia debe de quitarse esa actitud de que sírveme y dame y tráeme y necesito esto y hazme esto y no tiene que entender y pensar hagámoslo traigámoslo siempre tiene que entender que está llamado a servir servir a una misma familia servir a su propia esposa saberse corresponder los dos para poder servir y el servicio está en darse el servicio está en darse y de corazón por eso todo lo que hago es darme ese sacrificio aborrecerme es aborrecer aquello que no está bien mi egoísmo mi pereza mi desidia mi indiferencia eso es lo que debo de aborrecer de mi propia vida debo de aborrecer aquello que no me deja crecer que no me deja ser y hay que luchar en la vida para ser y que debo de hacer que debo de ser yo quiero hacer esto yo quiero llegar a ser esto y entonces primero luchemos por el ser el hacer el hacer el tener el tener el tener hoy celebramos a este gran santo diácono San Lorenzo San Lorenzo es un diácono diaconía el que sirve y este hombre se dedicó en el servicio de la iglesia a atender a los pobres y a las viudas huérfanos y entonces pues de donde saca ese ese hombre tanto dinero para poder solventar tantos gastos para la gente de donde le viene ese dinero ese hombre tiene mucho dinero reparte muchos bienes a los pobres a los huérfanos a las viudas más de alguno tuvo que informar el hombre se da esto da lo otro y entonces lo buscaron lo agarraron y entregamos todo el dinero no tengo como no vas a tener como es para poder repartir lo único que tengo la riqueza que tengo son los pobres son los que la iglesia me ha entregado y yo tengo que servir tengo que ayudar y como nunca les entregó nada porque no tenía como era un hombre dedicado a la providencia de Dios para poder atender a los huérfanos y a los viudas si ellos le pedían no tengo y entonces hay una gran diferencia que es lo que no tienes lo que ustedes me piden ustedes quieren dinero yo no tengo dinero la única riqueza es la actitud de dar entonces él su mentalidad era dar y es lo que él enseñaba que me piden la riqueza la riqueza que tengo es esta por eso dijo son los pobres a los que tengo que atender son mi riqueza lo que yo tengo porque riqueza porque son los que me enriquecen y como te enriquecen con su correspondencia de amor por eso cuando Cristo dijo donde yo esté quiero que también esté mi servidor y donde yo esté estoy allí en el pobre en el abandonado en el solo el que necesita un consejo una ayuda ahí estoy yo ahora aquí ahí quiero que sea mi servidor ahí quiero que me sirva y San Lorenzo lo entendió ahí es donde debemos de servir cuando la persona más lo necesita ahí está cuando la persona se siente en una situación de angustia de tristeza de desesperación es ahí donde debemos de estar y no decir pues es un problema usted enfermo se siente solo pues ni modo le tocó vivir la soledad lo abandonaron pues ni modo así le tocó ser abandonado y esa gran indiferencia es lo que debemos de rechazar en nosotros es lo que debemos de aborrecer nuestra indiferencia entre las necesidades de los que sufren porque entonces cuando nosotros no ayudamos a aquel pobre desamparado pobre solo pobre enfermo sí en su enfermedad en su enfermedad espiritual en su abandono en su soledad en su tristeza en su enfermedad cuando nosotros vemos esa necesidad y somos indiferentes es lo más triste por eso llega el momento en que caminamos en la vida sin sentido es que siento que no he hecho nada pues analízate tú mismo la vida del hombre es diariamente es dar lo mejor de nosotros mismos diario mañana no sé mañana si vaya a vivir hoy tengo que dar lo mejor de mí mismo y entonces quitemos la indiferencia esa pasividad esa mediocridad que a veces nos sigue que vamos llevando cargando arrastrando ¿a qué nos ayuda? solamente empobrecernos escuchen a empobrecernos por eso San Lorenzo le preguntaron dame toda la riqueza mi riqueza son ellos te estoy hablando dame la riqueza esa es mi riqueza porque yo desde lo que tengo les ofrezco a ellos con amor ellos me corresponden con su propio amor así como me enriquezco nos enriquecemos mutuamente esa es la mejor riqueza no es lo material es lo que más queda es lo que yo se va a dar con el corazón y lo que yo doy con el corazón queda en el recuerdo de la misma persona en su sentimiento y no se olvida lo material hoy se termina y se acabó y se desapareció y se desapareció de mi memoria lo que no desaparece es la intención con la que se dio el sentir con lo que yo al recibirlo quedó en mi corazón eso no se borra ni se borra en la persona que lo hace ni en aquella que lo recibe no se borra para nada y cuánta necesidad tendremos precisamente en eso porque mientras no hay esa correspondencia de amor imagínense un padre de familia que solamente llega aquí es el dinero y se acabó y ni hay cariño ni hay amor ni hay comprensión ni hay atención ni hay acompañamiento ni hay escucha o sea que tú piensas que el dar dinero con eso ya cumplirse tu labor que equivocado estás por eso el día que te casaste dijiste te entrego esas arras son prendas del cuidado que tendré de que no falte lo necesario que es lo necesario en un hogar el amor no es la casa puedo vivir debajo de un árbol y soy feliz porque me aman debajo de un tejabán y soy feliz a pleno rayo del sol soy feliz porque me siento amado de que sirve una mansión si no hay amor de que sirve tanto dinero si no hay amor de nada sirve platillos suculentos y muy elegantes y muy si no hay amor no tengo ganas de comer prefiero comerlo más sencillo con la gente con aquellas personas que platican con aquellas personas que ríen cuando están comiendo con aquellas personas que saben escuchar al otro en mi casa nadie me escucha no tengo con quien platicar cada quien vive su mundo cada quien se encierra en su propio mundo el ver televisión el estar con su tablet el estar con su celular cada quien vive su mundo que tristeza que esto nos esté separando y no hay la atención la comprensión y no conocen los padres de familia de sus hijos porque cada quien vive encerrado en su propio mundo que pasos lleva cuáles son sus amistades cuál es el proceso en su formación en la escuela no saben de qué sirve ese grano de trigo queda infecundo porque lo que debe de germinar en el de que se debe dar frutos para sus propios hijos no lo hace esto es lo que hoy nos presenta el evangelio a San Lorenzo lo quemaron vivo días después de que lo agarraron en esa persecución porque nunca quise entregar la riqueza y es que la riqueza se da en la vida y ellos destruyeron ese tesoro pero ese tesoro me lo dio grandes frutos a la gente que ya nos recuerda a la gente pudieron ayudar a San Lorenzo pero su testimonio de vida quedó para siempre hasta el día de hoy y ese fruto es el testimonio de vida para nosotros y hoy nos está recordando de veras te sientes feliz con lo que estás haciendo y como lo estás haciendo todo lo que tú haces eres feliz de corazón o lo haces por hacer o solamente por cumplir si lo haces por cumplir que aburrición que aburrida vida llevarás que vida tan amarga amargada llevarás ¿sabe? cuando se vive esa amargura de la vida cuando se pierde el sentido de la vida es cuando vienen las enfermedades y esas enfermedades vienen precisamente porque no le importa el sentido a la vida se ha acabado el sabor de la vida vivo en una familia pero la vida que llevamos se acabó la dulzura ya es problema dificultades no, no no nos entendemos no nos comprendemos no sabemos guiar a los hijos de todos se enoja discutimos de todo nos molestamos de todo los hijos lo llevan ¿qué vida es esa? y entonces es la misma persona llama la enfermedad ¿y qué es lo que llama la enfermedad? ya la amargura viene la amargura viene la tristeza viene la decepción yo creí yo pensé yo me imaginé y no resultó eso lo que yo esperaba no resultó por eso hay mucha gente que se diabética por la falta de la dulzura en el hogar porque la vida es de alegría es gozo es contemplación contemplar a los hijos ver cómo crecen es la emoción es el gozo de lo que Dios me da cada día para poder trabajar tener y luchar pero amargados en la cosa renigan de esto se molestan por aquello gritan por esto ofenden ¿qué vida es esa? tú mismo decides formar un hogar y mira cómo lo tratas y cómo te tratas qué riqueza das pura miseria y esa miseria tienes y la miseria viene a ti ya más miseria ya miseria viene para ti ya más pobreza pobreza viene a ti ya más amargura amargura viene para ti ya más dolor dolor viene a ti por eso vive la vida en la desgracia uno mismo por eso Cristo está diciendo para que yo esté también esté mi servidor y yo estoy allí en el pobre sírveme yo soy en el que sufre sírveme yo soy en el enfermo sírveme y cómo se sirve con amor porque soy amor entonces tú eres amor en el enfermo claro que soy amor en el enfermo tú eres amor en aquel pecador yo soy amor en aquel pecador pero cómo cuando tú des amor el pecador te va a corresponder con amor cuando tú le des amor al enfermo lo acompañes lo atiendas lo escuches lo antinomotives lo animes le revivas su estado de ánimo y demás él te va a agradecer amor con amor se paga y serás un hombre rico porque lo que das tu riqueza la inviertes y él te corresponde con amor y tú crees en tu riqueza pero no hemos querido entender somos tan egoístas tan cerrados que no meditamos y no reflexionamos y solamente queremos para acá pero de qué te sirve que acumules si no lo puedes no sabes compartir ya no sirve de nada si estás recibiendo material solamente te interesa lo material pues qué tristeza cuando tu riqueza no es esa tu riqueza está adentro para poder dar y si no das qué felicidad encontrarás ninguna qué alegría estará en tu vida ninguna cómo te sentirás realizado como persona nunca porque voltearás hacia atrás y dirás qué he hecho si en ese momento me moría voltearía para atrás de qué me siento orgulloso qué he logrado como padre como esposo como hijo de Dios como compañero de trabajo como vecino compañero de una comunidad qué he hecho a quién se ha ayudado a quién se corresponde quién me va a recordar en su corazón pues nadie precisamente por eso y es lo que el hombre tiene que entender pues San Lorenzo tuvo esa actitud sentirse rico cuando servía y se dio cuenta que en cuanto más entregaba a los pobres a la gente necesitada la gente le correspondía y venía la abundancia que era amor por eso tenía para ayudarlos a todos de ahí viene la abundancia la abundancia viene de Dios Dios es abundancia es amor y entonces la gente lo sentía se motivaban se valoraban este hombre nos aprecia nos valora no sé sentir que valemos mucho nos da ánimos para seguir adelante nos sentimos felices con él lo que nos da todos nos rinde claro es que lo que se da con el corazón es abundancia rinde en todo se multiplica para para muchos mientras no salgamos de ese confort de ese egoísmo viviremos en la miseria en la pobreza estancados sin sentido a la vida sin sentido a la vida es el problema hijos quede claro yo que donde yo esté quiero que sea mi servidor y voltea a ver a tu alrededor y donde estás aquí estoy que puedo hacer por ti pregúntame y poder acercarme al enfermo al pecador al pobre al abandonado al anciano aquel que sufre déjame acercarme cuando me acerce voy a ver sus necesidades y digo yo puedo comenzando con hacerlo sentir que vale mucho que es importante que tiene mucho que dar y ofrecer para los demás es lo que uno tiene que hacer hoy pues que celebramos esta fiesta de San Lorenzo un testimonio para la iglesia es un testimonio para cada uno de nosotros así sea imploremos hermanos la misericordia del señor que con su poder hizo fuerte en el combate al mártir San Lorenzo responderemos diciendo que el coro de tus mártires te alabe señor para que todos los fieles imitando a San Lorenzo se sientan libres de las ataduras de las riquezas y sepan reconocer en los pobres el tesoro más grande de la iglesia oremos al señor que el coro de tus mártires te alabe señor para que los diáconos llenos de espíritu y de sabiduría sean buenos administradores de los medios de Dios y no se limiten a anunciar el evangelio sino que lo escuchen también en su corazón oremos al señor para que quienes tienen poder en el mundo estimulados por el testimonio cristiano vivan al servicio de la justicia y alejen las situaciones de miseria y de subdesarrollo oremos al señor que el coro de tus mártires te alabe el señor para que quienes se sienten probados o son perseguidos por el nombre de Cristo consigan la fuerza que hizo vencer a los mártires en su combate oremos al señor que el coro de tus mártires te alabe el señor para que el testimonio de los mártires fortalezca nuestra fe y de vigor a nuestra vida cristiana oremos al señor que el coro de tus mártires te alabe el señor señor Dios todopoderoso que socorres nuestra debilidad con el ejemplo de la fortaleza de San Lorenzo escucha nuestra oración y haz que participando en la pasión de tu hijo alcancemos la gloria de tu reino por Jesucristo nuestro señor sentados continuamos nuestra santa nuestra presentamos familia o de la de la lindos caminamos a tu gracia hasta llegar a la linda con amor y esperanza la alegría de vivir todos juntos como hermanos caminamos hacia ti presentamos familia con cuenta de la linda de la linda caminamos tanto gracias hasta llegar a la linda y no igual hoy te ofrecemos pronto se convertirán en tu cuerpo y en tu sangre fuente de alegría y paz presentamos presentamos al divino o de la de la típico caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso recibe benignamente Señor los dones que con alegría te presentamos en la festividad de San Lorenzo y concede que nos sirvan de ayuda para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque la sangre de San Lorenzo derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti manifiesta donde abre poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre debe robustece por Cristo Señor nuestro para que sea testigo tuyo por Cristo Señor nuestro por eso como los ángeles se cantan en el cielo así nosotros en la tierra te clamamos diciendo sin cesar Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Dios del Universo Osana, Osana Osana, Osana Osana en el cielo Osana, Osana Osana, Osana Osana en el cielo Osana, Osana Osana, Osana 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 en el cielo Osana, Osana Osana, Osana Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tome y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes digamos Señor Señor mío y Dios levanten su mirada aquí está Cristo nuestro Dios y Señor nuestro Dios y Salvador es el Dios que nos ama quiere nuestra salvación quiere que lo comamos la fuente del amor el amor hecho eucaristía por eso quiere que lo comamos adoremos pidámosle a Cristo Jesús que en nombre de la Santísima Madre de la Virgen María nos bendiga nos proteja y nos libre del enemigo al igual que nuestras familias digámosle oh corazón inmaculado de María con la llama de tu amor siégale del enemigo del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tome y beban todos de porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la diális nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración conmigo digamos Señor mío y Dios mío hermanos y hermanas aquí está Cristo nuestro Dios y Salmón adorémosle cantando juntos que viva mi Cristo que viva mi Rey que impéredo tierra triunfante su ley que impéredo tierra triunfante su ley viva Cristo Rey viva Cristo Rey hermanos y hermanas este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papo Francisco con nuestro obispo Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévalas a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia Señor Jesús Rey Nájar Gabino Rey Escácer Nicolás Ana María Romero Monjeras Celso Romero Joseba Monjeras Víctor Echeveste Gómez María Daluz Gómez Emeterio Echeveste Ana Elena Reyes Romero Delia Zavala Ávila Francisco Valdenegro Antonio Urtiales Armendariz Teresa Ramírez Teresa Calvillo María Guadalupe Ramírez Lupita Ramírez Navarro María Magdalena Gómez Delgado Por todos los sacerdotes difuntos Por todas las bendiciones ánimas del santo purgatorio Por los que han muerto de una manera tragica y violenta José Luis Martínez Ramos Familia Salazar Medes María Jiménez Alejandra y Ascensión Gutiérrez Emilia López Trinidad Camacho Juan Manuel y José Luis Ramírez Francisca Navarro Juan Ramírez Camacho Rogelio Fernando López Váez Por todos los filhos difuntos Francisco Arena Sábaros Antonio Rodríguez Por todas las personas que nos ven a través de internet por las intenciones y deseos de sus corazones por sus filhos difuntos Encelaya Angelina Fuentes Pide por eterno descanso del alma de María Félix A todos los colocamos en el costado orido de Cristo para que por su preciosísima sangre el Señor les purifique de sus pecados y les concede entrar hoy a la vida eterna Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Familia Ramírez Camacho Aguilera Gutiérrez Negrete Gutiérrez Campos Gutiérrez Omar Gutiérrez Gutiérrez Ramírez Gutiérrez Saranda Muñiz Aguiñaga Valadez Mora Mora García Calderón Zavala Delgado Rojas Ramírez Rivera Gómez Pérez Murillo Palomares Manrique Esprado Hernández Alonso Soto Morales Por un servidor Gabriela Ramírez Ordiales Juana Mora Saldaña Gabriela Campos García Anselmo Gutiérrez Laura Por los enfermos del alma y del cuerpo Por su conversión Por su salud Del padre Daniel Iván Reyes Hernández Danía Daniela Sofía Romero Echeverste María Antonia Huerta María Gera Reyes Romero Ferenice Caudillo Reyes Sor Martina Alba Hernández Verónica Márquez Muñoz Evelia Palomares Verónica Del Carmen Morales Soto Candelario Morales Ramírez Un año más De vida De Lorenzo Reyes Ana Castillo Luz María Valadez Para los que están A través de internet De México Instituto Federal Familia Rosas García Rosas Salas Por la salud María Luisa Salas Delgado De San Diego California Familia Herrera Luis Herrera Luis Desde Los Ángeles Por la salud De América Arenas En Osnar California Familia Medina Medina Señor Alfonso California Señor Antonio Pide por los trabajadores Del campo En Camelones Uruguay María Gamba Señor Richi En Calisco María Cervantes En Argentina María de Mautino En Querétaro Francisco López Pide por Pedro Valencia En Aguascalientes Alma Beatriz Fuentes En Los Ángeles California Por la salud De América Guadalupe Arenas Por todas las intenciones Que tengamos en particular Por todas las intenciones Y deseos De nuestros corazones Los presentamos Por manos de María Nuestra Madre En las manos de Cristo Para que las presente A nuestro Padre Dios Y se haga su voluntad Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron En tu avisada A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos juntos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme tu palabra Concedere la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Hermanos y hermanas Que la paz de Cristo Jesús Nuestro Dios Y Salvador Este siempre Con todos ustedes Y con todos ustedes Algo de los que nos Quiero en mi manzana Yo le pido De Dios Y le pido La paz Algo de los que nos Y le pido El último a salvar Yo le pido Perdon Y le pido La paz Algo de los que nos pero nos vino a salvar, yo le pido perdón, y le pido la paz. hermanos y hermanas, aquí está Cristo Jesús, el Hijo único de Dios y de María Santísima, es el Señor vivo y resucitado, el que vino a ser servido, y a dar la vida en rescate por nosotros. Él es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo, dichosos los que han sido invitados a participar de este banquete, digamos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra a ti ya bastará para sanarme, el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Gracias. 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 Quédate conmigo, Señor, para que yo solo sea fiel a ti. Quédate conmigo, Señor, para que mi alma encuentres un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo, Señor, acompáñame en todo momento y déjame reconocerte, como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan, para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo, Señor, para buscar tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu y no pedir tu recompensa que no sea la muerte más y más con todo mi ser, mientras me permitas vivir en esa tierra y cuando me permitas vivir en la patria celestial, continuaré amándote eterna y profundamente. Amén. 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 servicio. Nos hagas experimentar con abundancia tu salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decida sobre ustedes familia y les acompañe siempre. Pidámosle a nuestra Madre Santísima que nos bendiga, nos protege, nos libres del enemigo, al igual que nuestras familias. Digamos juntos, bajo tu amparo, nos acogemos, oh Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que deseemos ante nuestras necesidades. Antes, bien líbranos de todos los pedidos, oh Virgen, gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las vinas, gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu visa de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Hasta que diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Corazón Inmaculado de María. Jesús, José y María, que se haga la voluntad de mi Padre Dios en el Señor. En la alegría del Señor podemos irnos en paz. Que tenga a todos. Muy buenos días. 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 En tu presencia en la alegría del Señor. Gracias por ver el video.